Primero por la lluvia del sábado y después por la del domingo. Los vecinos de la colonia Miramar en Zapopan tienen dos noches sin dormir bien, preocupados por cualquier lluvia que pueda volver a inundar su casa. Algunos vieron parte de su patrimonio inundarse luego del desbordamiento del arroyo El Seco, que afectó a más de 310 casas en 19 colonias del municipio, por lo que pide la intervención de las autoridades para garantizar el apoyo en las viviendas. Nos fuimos a dormir a una casa ajena, cuando vimos que llegó el tormentón, nos refugiamos en una casa y nos dieron permiso de dormir, no nos quedó nada, todo nos quedó inservible, toda la estufa, o sea, lo poco que había en el refri, pues el refri se volteó, no tenemos nada. Entonces yo les pido, por favor, en nombre de todas las personas que vivimos ahí, que estamos igual, igual, porque si vivimos ahí es porque no tuvimos para comprar en otro lado, porque ahí nos dieron en abonos, entonces por eso compramos ahí ese pedacito. La casa de la señora Ana Rosa, quien tiene 25 años viviendo en la colonia Miramar, este lunes ya está apuntalada, pues fue parte de la presión del agua, la que ocasionó que una de las paredes fuera cuarteada. En cuestión de minutos subió, no, inmenso, o sea, la verdad era muchísima agua la que salió, botaba de todos lados, de las coladeras, del baño, de todos lados salía el agua. Mi cuñado, mi esposo, pues agarraron, subieron el refri, pues se subieron eso ahí, pero pues ya no podíamos, yo agarré cobijas, fue lo único que agarré cobijas, pues para que se ataparan los niños. Este lunes la zona seguía inundada, con mezcla de agua sucia, basura y lodo, algo que sorprendió a más de uno, pues aseguran que esta nunca se ve inundado de esta manera. En cuestión de minutos nos quedamos atrapados, subió, subió y subió rápido, subió rápido la corriente y el nivel llegó a más de casi dos metros. Tuvimos que salir corriendo, subimos a la azotea y brincarnos por la casa de los vecinos a la otra calle porque venía mucha basura, venía cosas grandes y pues venía muy fuerte la corriente, la verdad así nos asustamos. Volvió a llover, se desbordó otra presa y fue una segunda inundación que tapó toda la primera planta y pues no, ni un papel, solo lo que traíamos puesto. Estamos esperando a que nos dejen ingresar para ver las pérdidas que tuvimos. ¿Hasta ahorita no has podido ingresar? No, solamente por la cámara que tenía de grabación me pude checar, pero pues ya ayer cuando llegó tumbó la cortina y pues ya se perdió todo lo que fue la señal de ahí. Entonces ahorita estamos esperando, a la espera de todo esto. No, pues lo de siempre, nada, pero pues ahora sí que ahorita lo que esperamos es que ayuden a la gente que perdió todo y nosotros esperar a que nos dejen entrar para ver qué rescatamos. Las y los vecinos han tenido que ir a dormir con familiares cercanos, pero también con temor de que les roben lo poco que les queda en sus viviendas. Otros permanecen a la espera de la autorización por parte de Protección Civil para poder ingresar, pues el agua alcanzó incluso a inundar el primer piso por completo de algunas casas. De acuerdo con el comandante de Protección Civil en Zapopan, la lluvia de estos días dejó 700 familias afectadas en 19 colonias y 60 personas terminaron en algún albergue. Respecto a las casas, son 275 por daños debido a las inundaciones y 175 con daños en menaje. Al respecto, el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, confirmó que el Estado tiene un fondo de 60 millones de pesos para que en un plazo de entre 15 y 20 días se puedan entregar nuevos equipos y artículos del hogar para quienes lo perdieron. En los diferentes puntos trabajaron más de 600 elementos de los tres niveles de gobierno. Para Cuadratil Jalisco, Carla Jiménez.